¡Déjame ese titirito! ¡Titirito! ¡Guaya! ¡Ay, pero qué pasó! ¡Ay, acentro a nuestra vida! Yo puedo. Déjame solo. Déjame solo. ¡Esta bruja matada no sabe con quién se metió! ¡A vosotros me armaremos con la espana de la verdad! ¡El escudo de la virtud y el cinturón de la justicia! Ni la mentira, ni el odio, ni la maldad podrán contra el amor, la amistad y la justicia. Y con esas tres armas podrás vencer cualquier obstáculo. Y yo le llamaré la fuerza del verdadero amor. ¡A vosotros me armaremos! ¡A vosotros me armaremos! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.